ya hablamos de los animales artriciales y te recomiendo verlo para entender este vídeo, ya que ahora hablaremos de la otra cara de la moneda, los animales precociales, estás en cityanimal, tu canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que disfrutes de todo el contenido, comencemos con el vídeo. como lo comenté, este evento es exclusivo de los animales recién nacidos, y va enfocado en las características que presentan para sobrevivir en el mundo, los animales artriciales son animales muy dependientes de sus progenitores, pero su contraparte son especímenes que son independientes y llegan al punto de que en el momento de nacer, tienen la virtud de valerse de su propia cuenta para sobrevivir a su entorno, hay muchos ejemplos de estos y podemos denominar que son la mayoría de los animales, estos especímenes al nacer o a las pocas horas tienen una movilidad plena, es decir ya pueden andar y hasta correr, esto les permite seguir el desplazamiento de sus padres, huir de los depredadores o simplemente buscar sus recursos, otros tienen la capacidad de comer en los primeros momentos, sumado a que sus sentidos están desarrollados casi a plenitud, pueden ver, escuchar y oler sin ninguna barrera física que se los impida, siendo una condición que domina a los artrópodos, la mayoría de los reptiles y en menor medida algunos mamíferos y aves, además dependiendo de que tan independientes sean se puede clasificar. los primeros son animales que al nacer, al poco tiempo pueden caminar y correr, pero siguen dependiendo de que la madre los alimente, en estos se encuentran los mamíferos, estos son amamantados, pero nacen con una capacidad, pueden escuchar cualquier sonido y ver con mucha nitidez cualquier objeto que los pueda poner en peligro y ya sea huir o aproximarse a su grupo, podrán tomar acciones para cuidarse, los mamíferos acuáticos tienen la misma condición y es sumamente importante que las crías sean precociales, ya que tienen que salir a respirar, pero como les dije, tienen que alimentarse de leche que es provista de la madre. los siguientes es un paso intermedio, donde las crías ya son capaces de comer y deben de buscar su alimento para sobrevivir, en estos están algunas aves y algunos reptiles, como ejemplos están los pollitos de las gallinas y los cocodrilos, que si no tienen la capacidad de encontrar su alimento dentro de un par de días podrán morir, pero aun dependiendo de un cuidador, ya sea para proporcionarles calor o protegerlos de los depredadores. y el mayor grado de independencia son los animales que están solos desde el primer momento en el que nacen, por lo que tienen que huir o defenderse, llegando al punto de que pueden matar un espécimen más grande, como el veneno que tienen algunas serpientes o arañas al nacer. se puede determinar 2 características por las que se presenta este evento, son especímenes que por lo general solo dan a luz una cría cada vez que se reproducen, esto se refleja con una gestación o incubación más prolongada en comparación, que le permite a la madre invertir mayor tiempo y recursos de su cuerpo para que al momento de nacer sean independientes, ya que son buscados por los depredadores y requieren de que ellas mismas se cuiden, además de tener periodos de alimentación más largos durante el día, además su desarrollo en etapa juvenil es mucho más lento y entran a la madurez sexual inclusive años después, pero otros animales comparten otra condición y es en la mayoría de los animales que ovopositan, ya que producen cantidades enormes de crías y el cuidarlas es muy difícil, por lo que las vigilan hasta que eclosionen o simplemente las dejan a su suerte, donde muchos morirán por diferentes eventos y los más aptos sobrevivirán para perpetuar su material genético a la especie, por lo que la precocidad es un evento que le permite a las especies perdurar el mayor tiempo posible. es increíble como algunos animales son independientes y otros sumamente independientes, y eso va en función de sus diferentes habilidades y su posición en la cadena alimenticia, esos son los animales precociales y sus características, si te gusto el vídeo aquí podrás ver contenido acerca de los animales artriciales, en esta parte aparecerá nuestro último trabajo publicado, te aseguro aprenderás mucho, suscríbete para aprender más de animales y pásate a mi canal citygamer donde conocerás juegos increíbles, nos vemos en un próximo vídeo.